yo creo que en cuatro años yo ya no voy a estar haciendo streams yo creo que en dos años más streams a lo mucho tres ya cuatro años yo no creo ya no creo cuatro años pero sea mi límite ya estaría tipo más o menos retirándome y ahí es donde comenzaría en mi etapa de música porque yo inicié como youtuber ya tuve mi etapa de youtube ya la caduqué para mi etapa de streamer todavía no va a caducar y solamente haga música entre música y yo diría que volvería a youtube un poco también depende que también me vaya con la música porque si va bien con la música pero ya no necesito hacer youtube pero si me va como que estoy escalando en la música a paso lento pues mientras tanto youtube hasta que la pegue la música ya cuando vaya muy bien la música obviamente no va a estar haciendo youtube es como por ejemplo maría becerra no maría becerra era youtuber hizo sus canciones la pegó y ahora ya no es youtuber yo no va a ser un vídeo hola chicos acá está la vamos a cocinar este huele vamos a saltar no no ya le va bien y ahora se enfoca nada más en la música ahora qué tipo de rubro de música cantar o tocar un instrumento sentí ahí tengo que ver pero quiero hacer música quiero hacer música 100 por 100 solo que ahorita podría estar haciendo música a la par pero no me da el cerebro claro no me da el cerebro que para hacer algo bien tengo que enfocarme solo en eso no puedo hacer multitasking de cosas porque si haces dos cosas o tres cosas a la vez terminas descuidando una u otra tú donde te ves en cuatro años? en cuatro años que no es tanto tiempo eh yo me voy a con un par de edificios construidos en cuatro años muy bien es que ahora ya los años pesan y vas más rápido que antes porque antes cuatro años era ni miedo no son muy bien y ahora ya es ya son cuatro años es un montón de cosas es un montón pero a lo que voy es que ahora que ya está más maduro más antes cuatro años era nada ahora cuatro años son cuatro años entonces tienes que hacer las cosas bien tienes que hacer las cosas claras y empezar a enfocarte porque si no a lo que voy a comenzar pero si eso nos traiga tu sabes tempura a la noche a lo que voy a venir Конечно a lo que viene es una car yeah y Amén est est ¡Gracias por ver el video!